Hola, amigos, soy Celaya. Si me hubieran dicho a principios de año que iba a estar cantando en la gala de los Emmys, hubiera dicho que era una broma. Pues muy, muy contenta. La verdad que un gran honor poder representar a toda la gente latina, poder representar a Latinoamérica. Creo que la música latina tiene una energía y una alegría espectacular y fue lo que viví esa noche con todos ahí. ¡Mefa! Pues Ring Ring es una canción que la verdad me disfruté muchísimo desde el momento en que nació. Nace entre risas y bromas con amigos en la madrugada pensando qué pasa cuando a uno le piden el número y uno por pena lo da y después no te dejan de llamar. Entonces, la verdad me gusta escribir un poquito de todo, no solo del amor, desamor, sino experiencias de vida y justamente pues esta viene a resaltar una experiencia cómica que quise pues después también ponerlo en el video, tener diferentes escenarios que representaran pues a través de colores partes de mi personalidad y pues también salgo bailando que es algo que vamos a hacer, así que realmente me lo disfruté muchísimo y más de ver cómo la gente lo está recibiendo. Es un video que, como tú dices, yo creo que lleva la palabra arte tatuado en ella porque no solo los colores, los escenarios, los vestuarios, creo que cada una de las personas involucradas pues puso su amor, su pasión, su arte en él y es algo que se ve reflejado con la energía que transmite el video. Pues últimamente he sacado Sencillo por Sencillo, creo que me permite pues experimentar con diferentes sonidos sin perder la esencia de lo que me ha acompañado desde el inicio, pero sí tengo pensado un álbum muy pronto que espero poder compartir, soy fan de los álbums porque creo que engloban una idea, un concepto que después lo cuentan poco a poco las canciones, así que muchos de los Sencillos que he lanzado formarán parte de este segundo álbum, pero pendientes de las redes sociales porque siempre estaré contando todo por ahí de primero. Pues con mi música yo busco transmitir una buena energía, busco transmitir alegría, que la gente pues al final viva cada experiencia de vida con buena actitud, con actitud positiva. Para todos mis amigos de ISA TV, soy Celaya, les mando un abrazo gigantesco y espero que se hayan disfrutado de esta entrevista.